Que nos trajo a una veta que íbamos a agarrarte si va a ser Bueno, pues es que nos tardearon No, es un asunto costal Nos ganaron el asunto acá No Porque de repente Si, lo pasabas por abajo De repente va a salir Ahí se alcanzó Ahí se alcanzó a sumar nomás por ese Esa partecita Tampoco se pierde como la del negro Que se metió abajo de la cancha Y nunca la hallaron Ahí anda Y que pica la que hice No salió la wey Nunca apareció Un taponcito chile No Oye, ya no Ahí está Ahí está Ahí está muerta Ya está tirada la wey Ah Si Si Mira cuando le diste Esta la regresaste No 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 Mira Domingo El meta la mano compadre No me cabe compadre ¿Por qué está ya? No, pues menos Mira Domingo Que no son de una edad Compadre la tiene más chiquilla No, vamos a ver Ahí está Ahí está No, ya le tapó ahí el reflejo No, compadre No, compadre Meta la mano compadre Este pinche me espiné No creas que por... No creas que quería saltar Este pinche trae arriba No se mueva, no se mueva Coco no No, tú puedes hacérmelo No, tú puedes hacérmelo ¿Quieres? No, chis No Yo no siente nada No, compadre No, está viva la wey No, es que está viva Le va a dar un mordiscón Que olvídese Con la cuchilla Con la cuchilla No es la fin, tío Yo me lo que ya no se mueve Pues lo malo que dan Es la... Muerden y olvídese No, 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 no No, no, no Mira ¿De ahí, por ahí, compadre? No, 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 no No, no, no Con la cuchilla Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Puede, ahí viene! ¡Puede, ahí viene! ¡Puede, ahí viene! No, ya está tarantada la luz Sí Yo ya la cagué Todo el tiempo ¡Pinche madre! No, pero sí Ya está, este... No, pero sí Ya está muerta Ahora sí La maté Y ya la maté No, pero sí La estimó Dicen que no más lo otra vez Cada que vengo No quiero, pinche tiros Miren Si no vinieras tú ¿Qué harías? No yo no llevan Ni una pinche rata ¡Jajaja! ¡Y la chingaron! No quiere Miren Todavía está viva No, no, no Es que sí No está tarantada entonces esta cuesta para mi y tu piedra que es porque mamá ande la de Diosim tambien jajajajaj cura rato ella grande orale Chuy díjasela la bolsa al Diosim mira esta piedra donde esta aca si no le atino jajajajaj mire ahi esta si mire Chuy se espino la cabeza jajajajaj jajajaj aguas arriba jajajaj jajajajaj jajajaj son piojos Chuy son piojos no es nada no se ria pinto Toño jajajajaj no pues yo pienso que no yo me estoy riendo jajajajajaj jajajajajaj no hace nada agárrala si no cuando no no bueno vamonos pues el asadon pues Chuy listo listo vente de aca Chuy vente para aca Chuy no te arrimes al maguey no te arrimes no te arrimes al maguey Chuy porque puedes picar un ojo y olvídate hijo queda ciego mejor es de retirado ahi mero ahi mero de ahi no se mueve hijo listo con la resortera listo con la resortera Chuy asi no mas no te arrimes tanto al maguey no se arrimes Chuy aca donde le dije Chuy Chuy aca no pues me va a atinar a mi no jajajajaj no apenas llego la piedra no ya la mató jajajajaj si le atinó Chuy no ya la mató con la cuchilla y que por aca arriba no compran tumbelele con la cuchilla a las pencas ahi esta abajo de esas pencas mira de aqui esta con la cuchilla y tumbelele arriba hay que ir sampai de todo vamos a agacharlo lo que sea esta mediano pero ya aguanta dijo aquel ahi esta otro el criterio salto un conejote ve ahi ahi tu vas a don Chuy no se olvide Chuy listo listo ahi esta la otra de este maguey Este va a necesitar cuantas, ya llevamos como unas, cuantas van yo si, ocho o nueve verdad Ya como decimos ya agarro saborecito el caldo, vamos a continuar con aquel otro raterito Ahorita vamos a continuar, les seguimos informando porque, pues no hemos hallado mucho pero si Más o menos Si hay ahí Vengase, es el picarol de varias horas y una no quiere picarle ¿Donde esta? Ah si ahi esta En el onchu A ver saca la chu y voy a leer, esta muy chiquita Si de a tiro compadre Dice que FM y otros de la familia michoacana Por que decía FM Lo esta grabando puro satirí No de veras no Córtale Toño Ahorita no, no estamos platicando de la película verdad Estamos platicando de la película esa si sale No, por ni modo La vas a tirar si no pa guardar No, no, no No, primero la tira Ahi debes ¿Quién la atreva? Toño No, pero es ahí me debe Pues yo me la lle Eh Sale esta con droga Sale esta con droga No va a sacar ni pa'l caldo No, está ¡Ahora! ¡Gárrala a penchala ya pa' de crío, minkú! No, no, no No, no No, no Oye este que La volvió a cagar el gallo otra vez No Este gallo Jajaja 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 Hasta se va riendo de ustedes Jajaja 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 Es así Es que yo miraba que ella muestra Enseñame a la tiba, ve Jajaja Te lo enseño A verla Soltíese pa'ca, pe Jajaja Así está bien Ay chile Un ratonón ¡Órale de Chuy! ¡Agárrala! Échisela de Chuy ¡Papela le echas allá a la mochila! ¡Córrele! De la cola, agárrala No, tienes que así, bien pa' que no No, no hace nada ¡Aaaaaaaaaaa! Jajaja 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 Le va a morder el pajarillo Es más fuerte Jajaja Jajaja No le tengas miedo, Chuy No hace, ya está muerta, Chuy Jajaja 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 No le tengas miedo, Chuy Jajaja Jajaja No lo voy a espinar, hombre Vente pa'ca, Chuy Jajaja No llores, Chuy No llores, no llores, no llores, Chuy No llores, Chuy No llores Jajaja Jajaja Véngase, Chuy Véngase, véngase, Chuy Véngase, córrele Jajaja 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 Es pura vacilada, Chuy Véngase, córrele Véngase, córrele ¿A poco habrá otra? No, que no puede haber otra No, sí, pero pues Échale agua Jajaja Jajaja Salga de la cola Correle, Chuy Correle Véngase Véngase Dos de aquí, grabó Dos, tres Entonces se vino esa de allá, amigo Tres con la que dejamos ir Tengo que venir así Vamos al otro Jajaja 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 Este es el camino real o qué? Jajaja 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 El camino real de Colima Y esta la canto No, les canté la de ¿Cómo se llama? La de Guerrero Los caminos de Michoacán Caminos de Michoacán También me aventé Me aventé la de No, el zapay donávido No, canté muchas Pero esas no La taza La taza Porque si no Y la de Monterrey El corrido de Monterrey también Si lo escuchó, compadre ¿Dónde? Jajaja ¿Por qué no dijo Para mandarle unos saludos, compadre? No, padre Dije, no Que ni me mire Jajaja 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 De hecho, hay saludos para mi compadre Que está ahí de Miron Y no coopera nada Jajaja Si no hubiera dicho Por eso, mire Jajaja Dije, ahí muere ¿Qué es lo que le digo? Ya Vámonos Jajaja Oye, vamos por el otro ¿Cuántas no? Aquí salieron dos, compadre Ya rindió el caldito Ahora sí ¿Eh? Ajá ¿Verdad? ¡Cárgatela, Chuy! ¡Córrele! Pues venga, córrele Si, no, échela, échela Agárrala, agárrala ¿Si le dio? Véndele esa mera Aire nomás ¿Dónde? 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 ¿Dónde sí? Bueno, aquí dice Chuy Que ya mató otra A ver si es cierto Digo Chuy Este... Este... Lalo, ¿verdad, hijo? Sí A ver Lalo A ver si es cierto Que agarró otra Y corriendo No se me hace duda Pero bueno Uy, que ya la habían dejado y matada Lalo Yo traigo la mochila de la rata Jajaja Bueno, ahí dice Lalo, que ya tomó otra Vamos a ver si es cierto Nada más que no la haya ¿Si? A ver, tráigasela A ver si la aprueba ¡Ay, caray! ¡Así está! Como que ya lo vamos a ir contratándonos Miren ¡Ay, híjole! Esa para este... César Digo, para que mire Que como estamos acá También, hijo Compadre, como que yo lo miro medio cansado Ya será por viejillo ¿Qué, compadre? No es lo viejito ¡Viejo! Digo, perdón, bien cansado, compadre No, no, cansado, compadre Cuidado, cuidado No, no, no Tientale con el dedo Cuidado, cuidado No, yo le digo para que no... ¡Ay, te están grabando! No, yo estoy grabando Te están grabando allí No, no se crean Pues díganle, yo estoy acá y ustedes Jajaja ¡Ay, caray! Vámonos, la que sigue No, si, todos tenemos, verdad Listo, Chuy, órale No tenemos, pero... ¿Pero qué? ¡No, igual! ¡Ay, qué bueno! Ya una más Ya van como cuantas, más o menos Lalo Híjole, ahora sí Yo traigo el pantalón lleno de piedras donde ni las he usado No, usted nunca Siempre siento que se las lleva Es lo malo Ya sabe tener un potrero lleno en la piedra No hubiera que sí tengo un bote lleno de piedras A ver, ¿a qué les habla al Chido? Digo, le hablamos al Chido Que se reporte ¿Con qué, Gelo? Con las verduras para ahora Con las verduras para ahora Que hace mucho que no pone nada Al César también Al César y a... No, pues nomás a César, verdad Que se moche Que manden para la... Para la presión Vamos ahorita a ver si Nos van a salir más allá, Chuy, listo Nuevo integrante, ¿va, Chuy? Sí Bueno, así mero, Chuy ¿Cuántas llevas? Veintiuna Bueno, pues ya es bueno, Chuy Fíjate, veintiuna Entonces ahí está el Chido Para ver si se reporta Porque... Al Chido que se reporte Le está mandando un audio No, 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 pues hay que... De una vez que sepa Hasta la otra semana No, 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 pues ahorita Como quiera Que mande para los... Para que pase a pagar con mi compadre Bueno, ahí tiene la cuentota Bueno, entonces para decirle que ahí Que mande por un mes de raterío Bueno, lo que hace falta Si no se lo sube, le grabamos Vele que la marca del... ¿A poco se le tiró, Lalo? No. ¿Dónde no entiendo usted, Toño? Que ni mira No, y viera que sí Vele, ahorita va a ver la que va a saltar ¿Y cómo no fue bien, hombre? Ya, agárrela allí, jefe ¿Por qué no alcanzo? Ándale, así nomás metas los dos dedos ¡Ay! Ándale ¿Todo que así le dio, Lalo, en serio? ¿Sí le tiró? Pues ni cuenta se dieron, ¿no? No, que se murió del susto Ni que moverle Híjole No, bueno, ahí está la otra No, Lalo, pues ahí Me llevé toda la cámara, ahora yo Ojalá Es que ahí anda la ratita Muevele, muevele No, Lalo ¿Sí? Ahí está, ahí está, ahí está, órale ¡No, es mejor! No, ya mero me daba Sí Estoy grabando allá, mi compadre A ver, la rata No, sí cayó otro Sí A ver, no, ahí está Ahí está la otra ratita No, ya está No, ya está Bueno, ahí está la otra Se me quedaron así, ya Ya no No, iba a durar un rato así Mientras se le Bueno, ahí está la otra ratita más ya Como unas 15, ¿no? Ya lo van Por favor, van como unas 35 Híjole, no la friegue 25 25 que yo he matado Híjole Ahí haciendo ¿Cuántas fueron, Chuy? ¿Cómo que sabe? Como 15 Como 15 ¿No? ¿Tuvo bien, no, Lalo? Sí, estuvo bien ¿Eh? Y eso que no íbamos a hallar Ah, compadre ¿De qué le da risa, compadre? De que nos iba a llevar un punto bueno y no Bueno, compadre, pues no Una cosa es que no sirvan los escarbadores Y otra cosa que no Pues para la otra se pone a escarbar a usted No es que escarba Bueno, compadre, pues les digo, ¿cómo? Lo logramos ¿Eh? ¿Qué dicen los que nos miran? Dice, ese nunca lo hemos visto trabajar Eh, yo creo que dicen mentiras ¿Eh? Vámonos, pues Vámonos, pues